Entre debates de control político y discusiones de proyectos de ley, transcurrió la actividad legislativa de los senadores desde cada una de las comisiones de las que hacen parte. Veamos un poco cómo transcurrió la jornada en cada una de ellas. Es así como la Comisión Primera debatió el proyecto que busca sancionar drásticamente los delitos sexuales en contra de los niños y adolescentes a través de las redes sociales y fortalecer los sistemas para proporcionar mayor seguridad a la ciudadanía. Por su parte, la Comisión de Ordenamiento Territorial realizó un debate de control político a la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, en torno a la problemática generalizada por la descentralización educativa, como las soluciones que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo para responder a la problemática por el transporte escolar para zonas rurales y la alimentación en los centros educativos. En la Comisión Séptima se abordó el proyecto que pretende disminuir los trámites en el sector de la salud a través de la creación de la historia clínica electrónica, buscando que las entidades y todo el sistema de atención puedan tener un acceso ágil y seguro. La evaluación del empalme administrativo del gobierno anterior con el actual fue la deliberación que adelantaron los senadores de la Comisión Sexta, donde fue citada la Superintendencia de Servicios Públicos para exponer las gestiones entre las que se destacan las inversiones para el sector energético, acueductos y alcantarillados. La Comisión Cuarta abordó el análisis de las estrategias de salud en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se solicitó al gobierno nacional reforzar de manera efectiva con la Superintendencia Nacional de Salud para mejorar las condiciones laborales del personal de salud. Gracias. Gracias.